Le damos la bienvenida al video informativo sobre cómo cargar múltiples archivos con Triumph Cloud. Existen varias formas de cargar archivos en Triumph Cloud. Una de las maneras más fáciles consiste en soltar los archivos en la zona de My Files. Simplemente arrastre un archivo desde el escritorio, suéltelo en la pantalla e inmediatamente se cargará en el área de My Files. También puede hacerlo con múltiples archivos a la vez. Seleccione dos o más archivos y arrastrelos a la zona para que se carguen. Puede utilizar la aplicación. De la misma forma, puede arrastrar un único archivo al espacio de trabajo para trabajar con él, o agregar múltiples archivos a la vez. Aparecerán en una lista y también en el banco de imágenes. Si está trabajando en una tableta, deberá pulsar el botón de cargar. Haga clic en Choose File, Elegir archivo, y seleccione el archivo que desee cargar. Entonces, se cargará en el banco de imágenes. Gracias por su atención. Adiós. Goy. Goy. Gracias por ver el video.